Música Sean todos bienvenidos a nuestra Eucaristía Dominical. En este tercer domingo de Adviento nos acercamos a la Navidad y esta cercanía nos lleva a meditar más profundamente en la venida del Señor. Estamos alegres y agradecidos porque se nos ha dado el Espíritu. Se ha predicado la Buena Nueva y se nos asegura la salvación. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Música Ven Señor de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza Ven Señor de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza El Espíritu está sobre ti Jesús, la Buena Nueva a los pobres traes La libertad al cautivo, la luz a los ciegos da Ven Señor de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza Ven Señor de la justicia, ven Jesús, nuestra esperanza Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Y con su Espíritu Celebramos hoy la alegría de la cercanía del Señor Señor, se acerca la Navidad Vamos a recibir este regalo que el Señor quiere ofrecernos Como un signo de esta alegría cristiana por la cercanía del Salvador Vamos a encender el tercer sirio de nuestra corona de Adviento Te pedimos Señor que al encender este tercer sirio Nos conceda a todos nosotros que escuchamos y meditamos tu palabra Alegrarnos de tu presencia y de tu amor para todos nosotros y todo el mundo Te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Hoy se enciende una llama en la corona de Adviento Que arda nuestra esperanza en el corazón despierto Y al calor de la madre caminemos este tiempo Para iniciar nuestra celebración eucarística vamos a reconocer humildemente nuestros pecados Y podamos alegrarnos del perdón que nos otorga Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz Señor ten piedad Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido Cristo ten piedad Tú que viniste a crear un mundo nuevo Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Mira Señor a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu hijo Y concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación Con un corazón nuevo y una inmensa alegría Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo en la unidad del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con atención la palabra de Dios El profeta Isaías lleno del poder del Espíritu Santo Es enviado a predicar la buena nueva a los pobres Las opresiones terminan El consuelo inunda los corazones angustiado Comienza una etapa de perdón De salvación Y alegría en el Señor Escuchemos Lectura del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí Porque el Señor me ha ungido Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren Para vendar los corazones desgarrados Para proclamar la amnistía a los cautivos Y a los prisioneros la libertad Para proclamar el año de gracia del Señor Desbordo de gozo con el Señor Y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido un traje de gala Y me ha envuelto en un manto de triunfo Como novio que se pone la corona O novia que se adorna con sus joyas Como el suelo echa sus brotes Como un jardín hace brotar sus semillas Así el Señor hará brotar la justicia Y los himnos ante todos los pueblos Palabra de Dios Te amamos Señor Me alegro con mi Dios Me alegro con mi Dios Proclama mi alma a la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios Mi salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Me alegro con mi Dios Me alegro con mi Dios Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Me alegro con mi Dios Me alegro con mi Dios A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los de pide vacío Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Me alegro con mi Dios Me alegro con mi Dios El apóstol San Pablo en su carta a los tesalonicenses Y también a nosotros Nos anima a la alegría A la oración y a la acción de gracias Nos exhorta también a ser constante en todo momento Hasta la última venida del Señor Escuchemos este mensaje Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos Estén siempre alegres Sean constante en orar Den gracias en toda ocasión Esta es la voluntad de Dios Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús Respeto de ustedes No apaguen el espíritu No desprecien el don de profecía Si no examinenlo todo Quédense con lo bueno Guárdenes de toda forma de maldad Que el mismo Dios de la paz Les consagre totalmente Y que todo su espíritu Alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Él que les ha llamado es fiel Y cumplirá sus promesas Palabra de Dios Y a la paz El texto de hoy es un buen ejemplo De lo que significa ser testigo Juan Bautista Es el hombre que ha sido enviado por Dios A dar testimonio de la luz Juan como testigo Orienta toda su vida y actividades A descubrir al otro A la luz A prepararle el camino A llevarle la humanidad Hacia Cristo Escuchemos Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios Preparar el camino al Señor Y escuchar la palabra de Dios El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Hubo un hombre enviado por Dios Que se llamaba Juan Este vino como testigo Para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz Sino testigo de la luz Este es el testimonio Que dio Juan el Bautista Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén A unos sacerdotes y levitas Para preguntarle ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era Él afirmó Yo no soy el Mesías De nuevo le preguntaron ¿Quién eres? Pues ¿Eres Elías? Él les respondió No lo soy ¿Eres el profeta? Respondió No Le dijeron Entonces dinos ¿Quién eres? Para poder llevar una respuesta A los que nos enviaron ¿Qué dice de ti mismo? Juan les contestó Yo soy la voz Que grita en el desierto Enderecen el camino del Señor Como anunció el profeta Isaías Los enviados Que pertenecían a la secta De los fariseos Le preguntaron Entonces ¿Por qué bautizas Si no eres el Mesías Ni Elías Ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua Pero en medio de ustedes Hay uno Al que ustedes no conocen Alguien que viene detrás de mí A quien yo no soy digno De desatarle las correas De sus sandalias Esto sucedió en Betania En la otra orilla del Jordán Donde Juan bautizaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Pueden tomar asiento hermanos La cercanía de Navidad Es motivo de alegría Para todos nosotros Es como cuando Un niño Está esperando a un ser querido Se prepara Prepara el lugar Y está ansioso De la llegada De este ser querido Algo bueno le trae Cuando se acercan los días Se hace más intensa Esa alegría De esa espera Pero cuando ya llega El día sale corriendo Al encuentro Que bueno que viniste A estar con nosotros Así también Nosotros en la iglesia Nos estamos preparando En este tiempo De Adviento Para descubrir Esta primera venida Del Señor Su mensaje Y su obra Pero también Alegrarnos De su presencia Permanente En nosotros En la iglesia Y también nos preparamos Para su segunda venida Su retorno glorioso Para que sea Para nuestra liberación Y gozo eterno Entonces nos preparamos Con gozo Para ese encuentro Con el Señor La alegría Es propia Del cristiano Si comprendemos Estas escrituras Que se han Proclamado hoy Nos invitan A esta alegría Hay motivos Se fundamenta En los hechos De Dios El que creó El cielo Y la tierra Y a los hombres Nos llama A participar De su alegría La sola contemplación De la naturaleza Nos alegra En este tiempo Hay muchos motivos Que concurren Para nosotros Alegrarnos Por ejemplo Se siente Un poco más Fresco El ambiente La temperatura Hay un poquito Más de ingreso Económico Para muchos Y pueden obtener Algunos bienes Que necesitan O desean También se escuchan Los villancicos Cantos navideños Que nos alegran La decoración Ya sea en el hogar O en los templos O en las calles Las lucecitas Por ejemplo Y los nacimientos Que se colocan Invitan a la alegría La visita Que hacemos O que nos hacen La preparación De la noche buena Y los demás días De navidad También nos motivan A la alegría Muchas otras cosas Más De seguro Sabemos también Que hay algunas personas Que en este tiempo Podrían O le podría parecer Que no son Motivos de alegría Podrían estar Aquejados de salud O ser víctima De la delincuencia O alguna crisis Familiar En fin Alguna situación Que estén atravesando En medio De cualquier situación La lectura Nos vienen A iluminar Vienen a hacer Que nuestra alegría Sea profunda Se consolide Y permanezca Para siempre Aunque cambie La música después Aunque se apaguen Los bombillitos Y también Para los que están Atravesando Momentos de dificultades Como dice el Salmo 86 Ese valle de dolor El Señor Lo transforma En bendición De modo que Coloquémonos Con mucha confianza Ante la palabra Del Señor Que nos visita Y que nos va a llenar De esta alegría Profunda Y transformadora Además de la creación El Señor Interviene En la historia Para liberar Para salvar Para santificar A su pueblo Y esto es motivo De alegría Lo escuchamos En la primera lectura Tomada del profeta Isaías En el siglo Sexto Antes de Cristo Reciben los El pueblo de Israel Este mensaje Un mensaje De liberación Termina el exilio En Babilonia Ahora vuelven A su tierra A reconstruir El templo La vida social Etcétera Hay alegría El profeta Tiene estas palabras Tiene una misión Que cumplir Va a alentar Al pueblo Estas palabras En este contexto Histórico Se vuelven proféticos Para los tiempos Mesiánicos Son las palabras De Jesús Cuando llega A la sinagoga De Cafarnaum Cuando comienza Una obra Mucho Incomparable Mucho superior A la anterior De la De la vuelta Al exilio Ahora viene el Señor A guiar Al pueblo A una nueva realidad Viene a anunciar El reino Una nueva realidad Para los hombres Una liberación No solamente De una esclavitud física Sino una liberación Total de la persona Viene a traer La buena noticia A los hombres Esta palabra Del profeta Entonces De Isaías Son muy importantes Para nosotros Porque es la buena noticia Que nos trae Cristo Celebramos entonces La Navidad Que se aproxima Y es El Señor Que viene A estar presente Entre los hombres Su presencia Y su obra Y su amor Van a ser motivo De profunda alegría Lo es Desde el mismo momento Que el ángel Visita a la Virgen María Y le invita A esa alegría Alégrate llena de gracia Ella es la primera Que se alegra Con esta obra De salvación Que viene Y lo escuchamos En el cántico Hace un momento De Salmo responsorial Proclama mi alma La grandeza Del Señor Y se alegra Mi espíritu En Dios Mi salvador Pero esta alegría Va más allá Sigue Cunde Hacia todos Y lo vemos Reflejada En la visita Que hace María A su prima Isabel Cuando Isabel Tenía ya seis meses La Virgen María Le visita En la montaña De Judea Y cuando Isabel Escuchó el saludo De María El niño Que llevaba En su vientre Que es Juan El Bautista Salta de gozo Por la cercanía Del Señor También La alegría Llega con su nacimiento Que vamos a celebrar Próximamente Los ángeles Le dan una alegre Noticia A los pastores Y ellos con alegría Marchan también Al encuentro del Señor Que ha nacido Esa alegría Va inundando A todos A lo largo De los evangelios Y de la obra Predicadora De Cristo Evangelizadora Va alegrando A todas las personas Al ver Que los hombres Son liberados Del mal Perdonados De los pecados Curados De las enfermedades Reciben la palabra De Dios La verdad Reciben El amor De Dios A través De la palabra De Cristo Eso llena De alegría Pero el fundamento Más fuerte Más profundo De la alegría Del cristiano Está En la Pascua De Cristo Que estamos celebrando En esta Eucaristía Esa fue su misión Para eso Se hizo hombre Para llegar El momento De destruir La muerte Y comunicar A los hombres Nueva vida Con su gloriosa Resurrección Entonces Vamos A enlazar Muy bien El nacimiento De Cristo Con toda su obra Pero sobre todo Con su muerte Y resurrección Y el envío Del Espíritu Santo Que es el que hace Presente a Cristo En los corazones De los fieles En los sacramentos Es un espíritu Que nos mueve A la alegría Nos hace poseer El bien supremo Que es el mismo Cristo Es la mayor satisfacción Que puede tener Una persona Invitamos A acoger Este tiempo De Navidad Como es Y como debe De ser Un encuentro Con una persona Con su mensaje Y con su obra Para que nuestra alegría No sea pasajera Efímera Temporal Sino permanente Profunda Constante No se puede concebir La tristeza En un cristiano Ni el desaliento El Espíritu Santo De Dios En los corazones De los hombres Hace sentir Y vivir Esa presencia De Dios Y su acción En nosotros Motivo de alegría Entonces Aunque pasemos En algunos momentos Por pruebas Sabemos que Mientras más Nos asemejamos Al Señor En la prueba O en la cruz Más intensifica La esperanza alegre De participar De sus consuelos De tal forma Que para el cristiano Hasta los momentos Más duros Por la fe Pueden ser transformados En confianza En Dios Y por lo tanto En una alegría Maravillosa No siempre Se expresará Con carcajada Ni risas Pero está En el corazón Del cristiano Por eso Escuchamos En la segunda Lectura Cuando el apóstol Dice Estén siempre Alegres En el Señor Siempre No solamente En los momentos Favorables Hermanos Que participamos En esta eucaristía Que sea Desterrada De nuestro corazón La tristeza La desconfianza O el desaliento Porque el Señor Está en nosotros Está en el mundo Presente Él Es el buen pastor Él es el que guía Él es el que Consuma la obra Y nos ha llamado A participar De su gozo Sabemos que en este tiempo Algunos tendrán que Cumplir con ciertos trabajos Es una alegría Estar con la familia En la noche buena Por ejemplo Pero algunos no podrán Por razones de trabajo U otras circunstancias El médico El militar El bombero Etcétera Y otras personas Lejos de su hogar Sin embargo Ahí pueden experimentar Esa alegría De la presencia Del Señor Y esa noche Se vuelve clara Y ese trabajo Se vuelve llevadero Se participa Cuando le digo esto Me acuerdo también De una experiencia personal Yo estuve 14 navidades En misión Fuera del país Y de la familia Yo no recuerdo Algún momento De nostalgia Porque el Señor Cumple su promesa Y entra en auxilio Lo sentía En la noche tranquila Y estrellada Lo sentía En la oración Y también En la visita De las amistades Los hermanos De la iglesia Por lo tanto El Señor Se hace presente Vamos a darle acogida Vamos a salir A su encuentro En este tiempo La alegría Nuestra Se basa Entonces En esta acción De Dios Que nos amó Hasta el extremo El Señor Quiere que su amor Esté en nosotros Y esa sea La fuente De la alegría Cuando una persona Experimenta Profundamente Como un hecho Que Dios Le ama Esa alegría Inunda Todo su ser ¿Qué se lo puede Quitar? Esta es la experiencia La Navidad No puede ser Algo superficial Reducido a comida Y a bebida Decía San Pablo Que el reino de Dios No es asunto De comida y bebida Sino de paz Y gozo En el Espíritu Santo Vamos a vivirla De un modo espiritual Que por añadidura Estén las demás cosas ¿Verdad? Que también Estén la música Los foquitos La convivencia Etcétera Pero busquen Primero el reino De los cielos Y todo lo demás Será dado Por añadidura Dice el Señor Vamos a buscarlo De este modo No nos quedemos En la periferia Que estas cosas Nos ayuden A descubrir Lo que está En el fondo En el centro De esta celebración Que es este niño Dios Que viene a ser A ser hermano Nuestro Y hacer de todos Nosotros Una familia Para que Llevado de la mano Por él Por sus palabras Y por sus ejemplos Podamos llegar A ese gozo eterno Que él quiere ya Para sus hijos Y que va A satisfacer Completamente Al final De los tiempos Alegrémonos hoy En el triunfo De Cristo Y vamos a comunicar Esta alegría Como decía San Francisco Donde haya tristeza Que lleve la alegría Vamos a dejarnos Irradiar Por ese amor De Cristo Vamos a prepararnos En nuestro corazón Que ninguna melancolía Bloquee esta gracia Del Señor Vamos a acogerla Ninguna tristeza Ninguna desconfianza Vamos a dejar Que el Señor Actúe en nosotros Para que en verdad Estemos siempre alegres En el Señor Vamos a preparar El camino del Señor Como nos invita hoy El bautista Para nosotros Y vamos a prepararlo También para los demás Entiendo que Ahora Hace pocos días Estamos un poquito Alterados Vamos a decir Se ha intranquilizado Un poco Nuestro pueblo Por volver al tema Ya discutido Del aborto Sin embargo Nosotros confiamos En el triunfo De Cristo Y en medio De nuestra lucha Estamos siempre Alegres en el Señor Vamos a continuar Nuestra celebración Eucarística Y profesemos ahora Nuestra fe Decimos todos Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Vamos ahora Con mucha confianza filial A elevar a Dios Padre Santo Nuestras súplicas Para que la Iglesia Mensajera de Cristo En el mundo Como Juan Bautista Sepa decir a todos Con signo y palabra Quien es la buena noticia De la salvación Roguemos al Señor Te logramos hoy Para que el Papa Los obispos Y cuanto ejercen Un ministerio En la comunidad cristiana Ayuden a todos los hombres A mantener viva La esperanza Roguemos al Señor Te logramos hoy Para que cuanto sufren A causa de la enfermedad De la miseria O de la soledad Sientan en nuestras Ayudas fraternas La cercanía de Dios Con nosotros Roguemos al Señor Te logramos hoy Para que el Señor Nos ayude A todos nosotros A permanecer en la verdad Y a ser testigos creíbles De su amor Roguemos al Señor Te logramos hoy Hermanos Hermanos Vamos a pedirle al Señor Para que nos ayude A prepararnos De tal modo Que desterremos De nuestros corazones Todo sentimiento malo Odio Tristeza Melancolía O desconfianza Y podamos disfrutar De esa alegría De su presencia Y de su amor Roguemos al Señor Te logramos hoy Vamos a orar también Para que colaboremos En esta acción de Dios A favor de los demás Y evitemos Todo aquello Que le pueda causar Dolor o tristeza A los demás Al contrario Busquemos todo Lo que pueda hacer Alegre Y llevadera Pacífica Y constructiva La vida de los demás Roguemos al Señor Te logramos hoy Señor Padre Santo Y Eterno Al acercarse El nacimiento De tu Hijo Jesucristo Te suplicamos Que aquel que se dignó Bajar al seno De una virgen Nos trate con misericordia Y escuche Las oraciones De su pueblo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Si tú no vienes Jesús Seguirán Nuestros pecados Si tú no vienes Jesús Seguirán Nuestros pecados Como seremos Los hombres Una familia De hermanos Si desde el fondo Del alma Señor No nos amamos Si desde el fondo Si desde el fondo Del alma Señor No nos amamos A ti se elevan Hoy nuestras manos Nuestra pobreza Te presentamos Jesús que salvas No tardes tanto Tu pueblo somos Ya te esperamos Si tú no vienes Si de apariencia Si de apariencia Vivimos Señor Todopoderoso Te pedimos Señor Que este sacrificio Signo de nuestra Total entrega A ti Te sea ofrecido Siempre Para que realice La intención Que tuviste Al instituir Este sacramento Y lleve a cabo Plenamente Nosotros Tu salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor A quien todos Los profetas Anunciaron La Virgen Esperó Con inefable Amor De madre Juan Lo proclamó Ya próximo Y lo señaló Después Entre los hombres El mismo Señor Nos concede ahora Prepararnos Con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así Cuando llegue Velando en oración Y cantando Su alabanza Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene Hosanna en el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo En el cielo En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Diciendo, Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hace de esto como mi memorial. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y los demás santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Nicolás, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a pedir al Padre que su reino venga a nosotros, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense un saludo de paz. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesucristo hecho sacramento, el pan de vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí, Señor, nos han seguido en la iglesia, pero una palabra para la palabra para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Ven. Ven, Salvador, ven sin tardar. Tu pueblo santo esperando está. Ven, Salvador, ven sin tardar. Tu pueblo santo esperando está. El Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz, verbo divino, quiso nacer en un portal. Él es la luz, vida y camino, gracia y perdón trajo al mortal. Ven, Salvador, ven sin tardar. Ven, Salvador, ven sin tardar. Tu pueblo santo esperando está. Ven, Salvador, ven sin tardar. Tu pueblo santo esperando está. Vino a enseñarnos el sendero. Vino a traernos el perdón. Vino a traernos el perdón. Vino a morir en un madero, precio de nuestra redención. Ven, Salvador, ven sin tardar. tu pueblo santo esperando está, ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Por una senda oscurecida vamos en busca de la luz, luz y alegría sin medida encontraremos en Jesús. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está, ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Oremos. Que esta Eucaristía nos purifique Señor de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, antes de despedirlo, seguimos sugiriendo esa buena preparación para la Navidad. Además de los arreglos o decoraciones físicas, preparar el corazón, el alma. Recuerden una buena confesión es importante y buscar la reconciliación en la familia y lo demás. Pero para que experimentes esa gran alegría del Señor, que sepas dar, dar de ti, de lo que tienes y de lo que eres, hay mayor alegría en dar que en recibir. Entonces que esta alegría inunde profundamente nuestros corazones, que nada lo apague, que se mantenga siempre encendida en nuestros corazones. Hermanos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza y el canto amargo de la soledad completa. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol.